Esto es... ¡Oh, no, no! Pedro García, un aplauso para él, por favor. Buenas noches, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Te felicito una vez más por el outfit, por el OOTD. Muchas gracias. Te diré que no es mía esta... ¿La decisión? No, no, este de Swetcher. No es mío. No es mío. Ah, ya, te hago esto un... De un pata. ¿De la Tupac? Que me la prestó acá, entrando al set. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Tenía frío. Vale. Sí. Pero buena outfit, buena outfit. Gracias. Te felicito. Gracias, gracias. Bueno. ¿Te sientes contento del regreso de todo? Me siento bien contento, bien raro también, ¿no? Es como extraño, porque esta silla estaba por allá, hace poquito nada más, ¿no? Entonces, así como me pareció raro, y piense... No, se está riendo del chiste de la gata Calíter. Entonces, ahora esta corrida, la punta derecha, ya me reubica, está bien, estoy contento. Excelente, excelente. A ver, aparte de ver a todos, ¿no? Ver a todos, este... ¿Se ha alegrado por la reubicación o por el grupo que se ha juntado? Por la reubicación, que me permite ver a todos más bonitos. Te permite estar más cerca de la puerta también, que siempre es bueno. Sí. ¿No? ¿Por qué no te gusta? Lo vamos, lo vamos. Señoras y señores, otra de las figuras que saben de outfit, que saben de tendencia, y que el día de hoy, él está en su catálogo, él está en la portada de la revista Vox, señoras y señores, el gran Michael Zucker. Un aplauso para él, por favor. ¡Qué facha! ¡Qué facha! Ahora, él, lo que puedo ver es que él ha terminado de hacer la sesión de fotos en la revista Vox y se ha ido a un viaje a Máncora y se ha comprado sus pulseras, ¿no? Buenas noches, señor Zucker. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo estás, Frankuito? Diego, José, Pedrito, qué bueno juntarnos de nuevo. De verdad que se extrañaba este tipo de charla, ¿no? Más allá que tenemos que sentirnos privilegiados de que nuestra industria, durante la cuarentena, pudo seguir desarrollándose a su manera, pero pudo seguir, a diferencia de otras, no era lo mismo, no era lo mismo, ¿no? Estar siempre fuera de cámaras, a veces comentábamos eso y creo que este es un paso más, ¿no? Para en el momento que la salud lo permita, estar otra vez los seis juntos aquí. Sin duda, y seguiremos caminando y dando pasos, esperemos, y eso habría que dejárselo a la ciencia agigantados. Hablando de ciencia, no es una ciencia reconocer que una de las personas que mejor vivió la cuarentena, no solo por el equilibrio mental que pudo haber llevado dentro suyo, sino también por la grandeza física que sacó a relucir. Y hoy en día, si hablamos de su outfit, tendríamos que mencionar que él ya no está usando su ropa, está usando la ropa de sus hijos. Un fuerte aplauso para el gran Diego Revaliati, por favor. ¿Qué tal, Frank? Buenas noches, Diego. Agradecidísimo de que estén todos aquí. ¿Qué tal tú? Sí, la verdad, parecía que nunca iba a llegar el momento de volver a estar todos acá. Han sido casi cuatro meses, ¿no? Más o menos en la quincena de marzo. Desde el 15 de marzo. Un 15 de marzo aproximadamente. Cuatro meses. Sí. Estamos 13 de julio, cuatro meses. Largos cuatro meses y... Dímelo a mí. No, a la hora que empecemos a conversar y empecemos a debatir, empezaremos a sentir la diferencia. Una pena todavía no poder contar con Ramón, pero creo que es lo más responsable. Y lo segundo es dar la tranquilidad a la gente que nos ve desde casa de que acá en el canal nos sentimos muy cuidados, ¿no? O sea, desde la puerta de entrada hasta todos los protocolos que siguen a la hora de colocarnos el micro. Incluso la distancia, estamos más alejados de lo que normalmente estábamos. En fin, todo lo que permite tener un mejor producto, creo yo, para el público, para nosotros sentirnos más cómodos, pero a la vez sentirnos cuidados porque yo creo que esto no está ni siquiera cercano a haber terminado y tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Tal vez en algún momento, a modo de ensayo y a modo de mostrar la manera en la cual nos cuidamos, tú podrías entrar un día a presentar el programa desde la puerta hasta acá. Sí, con cámara en mano. Porque hay una serie de protocolos que hay que cumplirse. Desde el día anterior, llenando la encuesta, ¿no? Todos los días aquí en el mundo. ¿Sería una secuencial eso? Eso sería. ¿Una cámara secuencia? Un plano secuencia. Un plano secuencia. Si no corta, sí. Claro, un plano secuencia. Cámara en mano. Sería más como un... Podría ser, también podría ser trabajado como un subjetivo, ¿no? También. Un subjetivo. Claro. Pero no deja de ser secuencia. No deja de ser secuencia. Hablando de subjetivos, Tengo que presentar a alguien que se aleja completamente de eso y ha traído hasta este programa la objetividad hecha persona. Una de las figuras que revolucionó la televisión deportiva a nivel nacional. Y no solo lo digo porque puso el contraste, el matiz que había que poner, llevado por su valentía, llevado por su coraje, en un programa de televisión. Tuvo las agallas de decir lo que él quería decir, no lo que los demás querían que dijera. Sino también por el look europeo que hasta el día de hoy tú no ves en tiendas ni en vitrinas. Desde su corte de pelo, hasta sus botitas, en persona y desde Movistar Deportes, un fuerte aplauso para el gran José Chávarri. Caramba, qué he dicho. Dios mío, pero qué propuesta, Movistar. Y qué propuesta outfitera, señor José. Lo felicito una vez más. Muchas gracias. Yo veo a Amsterdam en usted. Sí, bueno, estoy feliz de estar con ustedes aquí, ¿no? Es una sensación un poco rara, ¿no? O sea, es felicidad, pero es como que... Sí, eso te iba a decir, esa felicidad un poquito extraña a ti. Un poquito triste, ¿no? Un poquito paca. Felicidad melancólica. Es como que, no, o sea, estoy feliz de estar aquí, pero igual yo sigo sintiendo eso de... Yo se lo dije el otro día a Maicon, ¿no? Yo los quiero abrazar, o sea, quiero tener la posibilidad, pero no se puede, pues. Yo pensé que iba a decir, estoy feliz acá, pero estaría mejor sin ustedes. Yo pensé que venía eso, ¿ah? Y ahora lo entiendo. Estoy feliz, pero estaría mejor sin ustedes. Ahora te entiendo, ahora te entiendo. Claro, hay cositas que no podemos hacer. Es que eso es lo que en realidad se extraña, y está bien, estamos juntos, y estoy feliz de que estemos juntos. Eso es así, pero... Paso a paso, ¿no? Ah, claro. Paso a paso. Claro, pero del saber que todavía falta, en fin, bueno. Y solamente para añadir a lo que dijo Diego, que me parece súper importante, que nos hacen pruebas aquí también, ¿no? Y que ya llevamos al menos tres pruebas encima, y todo eso salió al menos en principio negativa, así que estamos bien. Así que gracias a la gente por preguntar, por ocuparse de nosotros, pero felices, felices de estar nuevamente acá. Hoy día en zona mixta, que también volvió, y yo no veía a Dani hace cuatro meses, a ustedes los he visto una vez por semana, a Dani hace cuatro meses, y permanentemente en el audífono del flaco Martín, no te acerques, porque por inercia estamos en pleno, estamos parados. Y me quiero acercar, por una cosa natural, y en el audífono, no te acerques, no te acerques, no te acerques, caballero, es la nueva normalidad. Sí, sí, pero cuesta, ¿no? Sí me he encontrado contigo el otro día corriendo, y cuando nos iba a acercar, así de lejos, no más, imagínate. Claro, no, es lo que vamos a tener que vivir un buen tiempo hasta que las cosas se normalicen y podamos ya encontrarnos alejados. Yo me resigno a pensar que esto va a ser eterno, ¿no? No, 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 por favor. De ninguna manera, ¿no? No creo que sea. No, 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 no. En algún momento va a haber un punto donde digamos ya, ya se puede, ¿no? O sea, ya se puede volver a, ojalá que pronto. Saludar con besos al menos, ¿no? Seguro. Sí, ¿no? Cosas como esas tan... A vivir sin miedo. Sí. Básicamente a vivir sin miedo, ¿no? Porque uno, más allá de que lo lleva, ya estamos viniendo al canal hace un buen rato, a nosotros nos tocó venir anoche, y te vas acostumbrando a venir a trabajar, pero no deja de ser súper desolador, por ejemplo, la manejada de regreso, o sea, el volver de regreso a casa a las once y media de la noche, y si te cruzas con dos o tres carros, es mucho, y no es que reclame el tráfico, porque no pido tráfico, pero es de nuevo tener esa sensación de que estás, este... No, y también el resguardo policial que... Sí, está impresionando. Ahora, pero depende de... Por tu chama te para acá. Depende de todos. Varias cuadras. Depende de todos nosotros que esto pase más rápido, ¿no? El otro día, por ejemplo, salí a correr, yo sé que hay de todo en todos lados, no voy a decir exactamente dónde, porque no viene al caso, porque en todos lugares hay gente inconsciente, pero hay gente jugando pulvito ya, ¿no? O sea, yo digo, todos queremos hacerlo, pero... Yo sigo corriendo al sota, ¿no? ¿Ah? Yo sigo corriendo al sota, porque a mí la correr con mascarilla no me... ¿Has probado la cullera? Sí, la probé un día, pero... ¿La bandana? Sí, lo que pasa es que por donde corremos nosotros hay mucha gente. Ahora hay mucha gente. Te cruzas con... A la hora que corro yo, por lo menos, te cruzas con mucha gente. ¿Y son 8 de la noche? No, no, yo corro las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Ahora, pero es cierto que tú estás corriendo en el sota porque se te complica mucho el tema de la altura. Quiero preguntarle a Ramón... Quiero preguntarle a Ramón que desde ya se está riendo. Pero ha seguido bajando, ¿no? ¿Ha seguido bajando? Sí, está más flaco. Ramón, ¿cómo se ve desde allá esto que no ocurría hace 4 meses, querido padrino? Yo tengo una preocupación porque hay gente que pasa corriendo al frente mío. Yo que vivo humildemente acá en el edificio donde vivo. Vivo el malecón y veo a gente que está corriendo sin máscara. Sí. Y yo que voy al gimnasio humildemente de mi edificio, voy con máscara. No solamente voy con máscara, voy con papel para limpiar las máquinas, voy con desinfectante de alcohol. Voy con guantes, voy con mascarilla. Trato de cuidarme lo más posible, ¿no? Así que a todos les recomiendo que si van a salir a correr así como sale Diego, como sale José, como sale Maico, como sales tú también, como sale Pedro García, a pesar de que va con los audífonos puestos y varias veces lo he visto. Hola Pedro, me tengo que meter al frente para que me atropelle. Es cierto, es cierto. Que le diga, yo estoy caminando o le suelto el rope, ¿viste? Claro. Suelto un poco el rope. A ese no lo suelte, por favor. No, 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 déjalo amarrado. A ver, te cuento que ha salido un seguro para perrito. Lo voy a sacar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero contra tercero. Así que bueno. Es como un SOAT. Contra tercero. Parecido, parecido. Parecido. Oye, lo que has dicho no es ajeno a lo que deberíamos también enfatizar aquí en el programa porque hay que invitar a las personas que salen a correr y que emanan tal vez mayor tipo de respiración o qué sé yo, o de calentura dentro de la respiración. Que se pongan su mascarilla, que tengan todo el tiempo la mascarilla. De hecho, hay recomendaciones de quitar un poquito la mascarilla para poder respirar en algún momento, pero tener la conciencia de que cuando viene otra persona tenemos que estar protegidos para cuidar a esas personas que están en nuestro camino. No estamos solos en esta sociedad. Es una obviedad, pero es importante resaltarlo. Ya se terminó convirtiendo no solamente en un tema de salud, sino de respeto, ¿no? De respeto. En esta coyuntura, pasar al frente de una persona sin mascarilla es una falta de respeto. Sí. Es como estar en un supermercado, estar en donde estés. Si tú ves a alguien sin mascarilla, yo me alejo. Seguro. Si necesitas respirar y no hay nadie, ok, te bajas la... Bueno, al menos yo lo entiendo, pero al frente de una persona es desconsiderado. Sean conscientes, por favor. Te� Es ugus